buenas esta es la clase de filosofía en ciencia de la comunicación y tenemos el tema de hoy la comunicación como fenómeno social me avisaron que el vídeo de la vez pasada no salió todo el audio al menos y no tuve tiempo de reparar bueno cuando lo puede hacer entonces va a estar completo y este vídeo que estamos viendo ahora entonces vamos a ponerlo aquí y después más la tarea ok vemos la diapositiva entonces la comunicación como fenómeno social bien la comunicación social es algo tan antiguo como el ser humano decía el texto no es algo reciente ni que apareció en el siglo 20 no esto es algo que ya se estuvo dando en toda la historia del ser humano desde el objeto desde el uso de objetos naturales y artificiales como soporte material de transmisión de datos o mensajes con intención de memoria pasando por la fase histórica o de reproducción de objetos y de situaciones cotidianas a través de la pintura rupestre en la antigüedad no de la antigüedad sino de la prehistoria sería con fines mágicos algunos religiosos y por la fase ideográfica o de asociación de símbolos posteriormente pictográficos como objetos acciones e ideas un lenguaje jeroglífico ya llegamos a la parte de los egipcios hasta la fase fonética o de representación del sonido articulado del lenguaje a partir del lenguaje oral a partir de la invención del alfabeto fenicio 3000 antes de cristo civilización el hombre de la prehistoria manifestó la necesidad de desarrollar sus habilidades de comunicación inherentes a su esencia social comunicar es algo esencial del ser humano comunicar quiere decir hacer común algo su etimología proviene del latín comunis y nos plantea de entrada una interrogante sobre el sentido de su uso actual la palabra comunicación suele emplearse para designar fenómenos de interrelación humana generalmente vinculados al complejo tecnológico de los medios de masas prensa cine radio televisión espectáculos actualmente cualquier intento de definir la comunicación es necesario hacerlo teniendo en cuenta la tensión entre el ser y el deber ser el ser lo que es y el deber ser como debe de ser desde el ángulo del ser tanto en el lenguaje popular como en el científico suele usarse el vocablo comunicación para describir procesos de emisión conducción y percepción de mensajes mediante el uso de canales y de signos el deber ser es el de la participación dialógica debe de darse de esa forma comunicación propiamente tal a la luz de la cual es preciso enfatizar en el carácter de las personas de los sujetos que intervienen en los procesos anteriormente mencionados tal forma de interrelación humana es la que corresponde a una situación de comunidad en el sentido originario de esos términos comunitas ¿Qué no es comunicación? y muchas veces confundimos se cambió de orden mi diapositiva bueno vamos a ver si puedo ir antropológicamente hablando el término comunicación debe utilizarse para designar el carácter específico de las relaciones humanas cuánto son o pueden ser relaciones de participación recíproca o de comprensión los hombres forman una comunidad porque se comunican porque pueden participar recíprocamente en su modo de ser y de esta manera adquiere nuevos e imprevisibles significados esto voy a arreglarlo en el orden que corresponde mis diapositivas tuvo un pequeño desajuste entonces antropológicamente el término comunicación se le designa a las relaciones humanas en cuanto son o en cuanto puedan ser estas relaciones relaciones de participación recíproca y de o de comprensión entre los factores adversos a la comunicación está el rumor y el ruido son dos cosas que van en contra profundamente de la real comunicación se entiende por ruido a cualquier elemento o fenómeno que en algún grado impide la fidelidad de la emisión transmisión y percepción de un mensaje causado causando la distorsión de estos y dificultando por tanto su captación y su comprensión por parte del polo receptor y después venía el tema del rumor dice el rumor afecta los procesos de información especialmente en conjuntos sociales relativamente amplios se ha definido como un tipo de mensaje que circula en una masa social a partir de los contactos interpersonales sucesivos y está constituido por fragmentos dispersos de mensajes difundidos a través de distintos canales y recompuestos por los individuos en función de ciertos números de estereotipos o de prejuicios o de valores juicios de valores que ellos mismos hacen para lograr una coherencia explicativa y generar todo tipo de rumor en su trayectoria hay una mala intención lo que se alejará cada vez más de la verdad son rumores bien por otra parte hay que tener presente la diferenciación entre comunicación como tal y otras actividades siendo funciones específicas inherentes a las mismas no deben confundirse con ella la información de la comunicación por ejemplo la información no es precisamente comunicación la información la información es lo que se comunica la persuasión una manipulación o un intento de manipulación simplemente y no tanto de comunicar algo son tendenciosas vemos por ejemplo en los noticieros cada noticiero de cada canal tiene una tendencia algo nos quiere comunicar por supuesto pero ya para que uno deduzca eso que el medio de prensa quiere que se deduzca cuando cuando no están mostrando algo es porque no les conviene y muestran cuando cuando les conviene o bien cuando es inevitable bueno hay que mostrar para no perder el writing y esas cuestiones o los análisis que se hacen sobre ciertas situaciones son totalmente tendenciosas ya sea a favor del gobierno o en contra del gobierno dice después la instrucción la mera instrucción y es importante es fundamental pero cuando es mera instrucción y no hace que la persona reflexione o sea criteriosa hacia eso que se está dando la creación también la organización todo esto indica objetivos inmediatos posibles dentro de un proceso de comunicación son importantes pero hasta cierto punto pero ninguno de ellos ni la suma de todo puede contribuir a la comunicación constituir a la comunicación hablamos de persuasión pero no es comunicación en cierto sentido sí pero esencialmente no de hecho pueden darse estos fenómenos sin que haya comunicación o que se dé al no ya generar personalización lo que la comunicación debe hacer generar personalización participación y comunión y eso es lo que ocurre con frecuencia con el uso de los medios en una sociedad altamente tecnificada e informada pero incomunicada hay montones de informaciones que nos llegan pero realmente eso aporta a nuestra personalización a nuestra participación y comunión como personas hay que analizar un poquitito qué es lo que nos proponen como noticias bien ese ya estuvo voy a ordenar les prometo que ordeno una mentalidad mágica que acoge ingenuamente los medios de comunicación con toda la implicación de la técnica que pone al hombre al servicio de esta la tecnología es un medio pero no es un fin el fin cuál es la comunicación en lugar de que ocurra lo contrario y es claro sí las nuevas tecnologías perfecto aportan muchísimo en cuanto a la facilidad la factibilidad y un montón de de ventajas que da sigo leyendo las nuevas tecnologías sólo han expandido una de las funciones que es que a todos les llegue y rápido la de comunicarse que es esencial permanente e inherente de la naturaleza social del hombre los nuevos medios de comunicación sólo han venido a ampliar una capacidad preexistente y a facilitar esa función esencial pero no a engendrarla no hace comunicación propiamente por tanto el problema esencial sigue siendo el de la comunicación interhumana y no el de los medios de comunicación y su desarrollo tiene mucho que ver pero será que cumple ese rol esos medios tecnológicos cumplen el rol de comunicar a los seres humanos en el sentido de que les llegue a todos de una forma imparcial por ejemplo bien esto ya lo vimos tengo que corregir aquí un poquitito el orden espero sepan disculpar voy a arreglar esa orden entre los factores imprescindibles para una buena comunicación es preciso mencionar dos factores la empatía definida como proyección de la personalidad de otros el desarrollo de tal facultad sería el proceso a través del cual llegamos a las expectativas a las anticipaciones de estados psicológicos del hombre la empatía imprescindibles para la buena comunicación la retroalimentación también se llama información de retorno puede definirse como proceso por el cual la reacción producida por la percepción e interpretación de un mensaje de alguna manera llega a ser conocida por el emisor y por lo mismo es captada por este como una respuesta ¿cuál es el retorno? comunicación y cultura están totalmente conectadas no puede vivir una de otra ¿verdad? sí porque la característica una de las características fundamentales de la cultura es la de comunicar a otro si algo que uno crea no comunica no lo hace público entonces ese algo no es cultura sí dice el concepto de comunicación social debe relacionarse con el concepto de cultura el ser humano el ser humano convertido en una extensión más del aparato tecnológico y muchas veces eso es lo que ocurre dice esto es lo que ocurre en las sociedades dominadas por la mentalidad tecnocrática cuyos efectos han previsto algunas algunas personas que se proyectan en el futuro y que sus mentalidades giran alrededor de este tipo de sociedad podemos entonces decir que la comunicación y las culturas se correlacionan en forma directamente proporcional a mayor desarrollo comunicativo mayor desarrollo cultural fundamental miren a mayor desarrollo comunicativo mayor desarrollo cultural entendiendo por este no simplemente del progreso tecnológico informativo sino la realización creciente de las potencialidades de participación dialógica de todos los individuos de una sociedad ideas básicas de McLuhan pueden resumirse en tres ideas los medios tecnológicos son extensiones de nuestros sistemas neurocímicos y por lo mismo forman un retorno que modula las pautas de nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos ojo con esto el medio es el mensaje el medio es el mensaje las sociedades siempre fueron remodeladas mucho más por la naturaleza de los medios con que se comunicaban los hombres que por el contenido de la comunicación esto lleva al autor a dividir la historia humana en tres edades sucesivas la nueva independencia electrónica vuelve a crear el mundo a imagen de una aldea global en la que el periódico el periódico es el mosaico comunal la radio es el tambor de la tribu el cine es el mago de la aldea y el receptor de la comunidad es la televisión produciéndose así una conciencia mundial que supera las barreras de las diferencias lingüísticas y culturales vaya que idonea la comunicación social en la realidad latinoamericana en la realidad latinoamericana descubrimos simultáneamente signos de comunicación e incomunicación en el ámbito personal y comunitario descubrimos con alegría una fácil disposición para la convivencia manifestada en la rica expresividad de nuestros pueblos en los vínculos primarios de la familia y la amistad proliferan día a día los grupos sociales con un deseo de mayor participación ejercita su derecho a tomar la palabra y decidir por sí mismos en sus ámbitos de referencia núcleos de pobladores vecindades dentro del trabajo comunidades de campesinos e indígenas y otras formas de agrupación pero esto es muy muy endeble apenas son atisbos los esfuerzos alfabetizadores la educación de jóvenes y adultos y la promoción de grupos técnicos han contribuido a mejorar aunque todavía falta mucho mucho trabajo para que realmente pueda ser reconocida como tal falta mucho y más aún en nuestro país donde esto no el indígena es invisible no existe lastimosamente ética y moral de la comunicación tanto el estudio como la práctica de la comunicación social en todas sus dimensiones áreas y medios exigen una perspectiva ética necesariamente los problemas éticos y morales de la comunicación se inscriben en el marco de los conflictos sociales económicos políticos y culturales de la historia humana por lo tanto es preciso afrontarlas con una visión totalizante desde su intención crítica y transformadora de los sistemas de la ideología y de los acontecimientos estructurales que impiden la realización cabal de la dignidad de la persona en lo individual y en lo social en lo material y en lo espiritual algo que tiene que estar de forma transversal de hecho que en todas las profesiones y por sobre todo en la comunicación de los medios que es lo que falta muchísimo uno cuando no quiere ser ético de repente pero estando en los medios y se tiene que opinar de cierta forma porque si no opinas de esa forma o no afirmas lo que otros opinan uno se le aparta bueno dimensiones de la comunicación social la intrapersonal el desarrollo de uno mismo como persona como profesional dice relación de cada persona en su entorno físico y cultural y es el proceso por el cual el individuo percibe interpreta y da sentido a la información que le llega del mundo exterior y de su propia realidad personal ahora esa percepción va a ser directamente individual o sea cada uno de acuerdo a su receptor y algunos tienen su receptor un poco más limitado que otros en cuanto a la interpretación y a la criticidad la interpersonal en cuanto a los demás supone y exige la anterior y exige la anterior claro la intrapersonal corresponde a la relación entre dos o más personas la social incluye a las dos anteriores y comprende precisamente el conjunto de procesos de acción e interacción que constituye la cultura conclusiones breves la comunicación es el elemento estructural o dimensión fundamental de la persona y de la comunidad humana por lo tanto es un factor que no puede concebirse aislado en el individuo o en el cuerpo social se sitúan efectos dentro de un tejido de interrelación y de condicionamiento que la misma comunicación contribuye poderosamente a formar de esta forma la comunicación es causa y efecto al mismo tiempo de lo que la persona y la sociedad son y hacen de lo cual resulta una reformulación concreta concreta de la comunicación para que esta corresponda mejor a la condición y exigencia del hombre implica de modo previo concomitante o consiguientemente una intervención en el conjunto social siguiendo la misma dirección debe ir para mejorar podemos criticar pero para mejorar formarse como buen comunicador no consiste pura y simplemente en aprender un eficiente y eficaz manejo de determinados medios macro o micro ni siquiera de la transmisión de los mensajes positivos a través de los canales adecuados es creer como comunicador justo libre servicial creando o potenciando la convivencia humana fraterna y abierta esos son los pilares y eso va a depender de ser un buen comunicador o no y uno debe distinguir entre toda la vaguedad distinguir entre toda esa vaguedad existente actual que es ser buen comunicador bien hasta ahí va mi diapositiva y cualquier duda preguntas pueden hacerlo sin ningún problema ok debe detener la grabación sino no no no